No sé si está a punto de dar un paso de baile o hacer algún acoreo especial. Lo que sí sé es que nuestro móvil con Mónica Malmoria está en el mismísimo escenario Atahualpa-Yupanqui. Mónica, adelante vos. Así es Marcela, nos hemos venido aquí al escenario no para bailar ni para cantar porque no nos da para eso. Pero les quería mostrar que estoy parada sobre el plato giratorio de este escenario que es uno de los más importantes y donde se realiza el festival más importante de folclore. Detrás mío, detrás de este plato giratorio están las pantallas gigantes. Bueno, vamos a hablar con Luis Barrera, quien es el secretario de programación y nos va a explicar un poco más de este escenario. También hay otro plato que vemos al costadito, que ese se eleva. Luis, buenas tardes. ¿Qué tal? Saludo para ustedes. Sí, un escenario hidráulico que eleva, en el que han ingresado algunos artistas. La Mona Jiménez hace algunos años ha participado también desde ese lugar. Y bueno, son algunas de las disposiciones técnicas que nos permiten tener esta puesta tan dinámica en nuestro festival. Me decías que tiene 60 metros de boca. Sí, 60 metros de boca, un escenario emblemático. Está aquí funcionando en el predio desde el año 1963. Comenzó el festival ya en el otro escenario, en la otra plaza, en el año 61. Y desde el año 63 está aquí en este predio. Bueno, Luis, ¿desde qué hora se van a abrir las puertas de esta plaza Prospero Mollins? Bueno, aproximadamente 20, 45 horas ya van a estar abiertas las puertas para que puedan ingresar a disfrutar de cada una de las noches. Entonces, están por supuesto abiertas las boleterías desde las 9 de la mañana y en el caso de hoy hasta la hora 23. Y a partir de que comience el festival van a estar cerrando a partir de las 2 y media, 3 de la mañana las boleterías. Con lo cual pueden venir en cualquier momento a comprar sus entradas. ¿Qué se puede decir del operativo de seguridad? Porque recordemos que mañana va a ser una noche estupenda con la presencia de Soledad, ¿no? Sí. Muchos jóvenes. Sí, la verdad que sí, con mucha expectativa. Y bueno, la gente de Defensa Civil de la Municipalidad de Cosquín, Seguridad Ciudadana, bomberos y, bueno, todo el operativo de la policía de la provincia con todos los efectivos que van a acompañarnos. Bueno, el predio, como lo verán, está totalmente accesible y ya a punto para recibir a toda la gente. Muchísimas gracias, Luis, por llegarte hasta aquí y darnos más precisiones de este gran espectáculo de la ciudad de Cosquín. Los esperamos a todos. Muchas gracias. Bueno, chicos, los dejamos con esta postal que es impresionante. Está casi todo listo, ¿eh? Y la venta de entradas ya está en marcha. El operativo de seguridad también. Está todo preparado para recibir mañana a partir entonces de las 20.45 cuando se abran las puertas de la Plaza Próspero Molina y ver este gran espectáculo acá en la ciudad de Cosquín. Adelante ustedes. Gracias, Mónica. Muy amable. Bueno, prácticamente una hora y media antes se abren las puertas de las entradas para que ustedes puedan concurrir con bastante tiempo y disfrutar del espectáculo que comienza a las 10 de la noche. Transmisión de nuestro canal, Canal 10.